amén hermanos buenas noches qué tal cómo están espero que el día de hoy haya sido un día lleno de bendición para ustedes que todo lo que hayan hecho les haya ido bien por la gracia de nuestro señor jesucristo amén el día de hoy para nuestro reflexionar antes de dormir les traigo en el libro de hebreos capítulo 13 versículo 6 que nos dice de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta noche gracias amado dios señor por tú poner esta palabra en mi corazón para poder compartir el día de hoy con cada uno de mis hermanos amado padre te pido señor que seas tú hablando a las vidas de cada uno de nosotros señor danos un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra y para que todo lo que podamos estudiar esta noche lo podamos atesorar y guardar en nuestro corazón gracias señor nosotros comprendemos de que sin ti no somos nada padre te necesitamos a ti señor para nosotros seguir adelante y seguir perseverando en este camino gracias mi dios en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos acá dice en este texto bíblico algo muy bonito y a la vez algo muy cierto el señor es mi ayudador no temeré lo que pueda ser el hombre amado hermano cuando uno confía realmente en lo que está escrito aquí la palabra de dios no tiene miedo en nada de lo que le pueda suceder no tiene miedo así vengan problemas necesidades o enfermedades o lo que pueda venir uno no no tiene miedo no se afana no se preocupa porque confía y sobre todo algo muy importante amado hermano y conoce al dios que sirves cuando tú realmente te tomas el tiempo de conocer al dios que tú sirves te vas a dar cuenta de que no debes preocuparte por nada de lo que sucede a tu alrededor aún incluso no debes ni preocuparte por tu futuro porque tú estás bajo las manos de dios y él te va a ayudar él te va a guiar él te va a decir qué cosa hacer qué cosa no ser él va a ir abriendo puertas en tu vida para llevarte en el camino donde él te quiere llevar tú solamente tienes que seguir confiando no tengas miedo no tengas miedo de lo que pueda ser el hombre no tengas miedo si una persona te maldice no tengas miedo si una persona te tiene rencor te tiene cólera o siempre te para amenazando no tengas miedo acordémonos de algo que al dios que tú sirves es un dios todopoderoso rey de reyes y señor de señores nunca nunca va a poder ser vencido él es un dios todopoderoso su palabra de dios dice si dios está con vosotros y en contra ti quien contra nosotros aunque se levante el mismo diablo nada te va a poder hacer porque dios está de tu lado y si dios está de nuestro lado amado hermano la victoria lo tenemos más que asegurada simplemente tú tienes que confiar en él demuestra tu fe porque la palabra de dios dice que una fe sin obras es una fe muerta cuando uno tiene fe cuando uno cree realmente actúa cuando uno duda no hace nada porque tiene miedo de equivocarse porque tiene miedo de que no pase lo que él está pensando o deseando en cambio cuando uno cree de una manera sincera lo que es imposible para ti para dios lo es posible y tú crees de esa manera y tú has creído y crees en ese dios extraordinario y maravilloso que tanto tú y yo servimos así que no tengas miedo porque dios es nuestro ayudador amén así que te comparto esta palabra para que puedas reflexionar antes de dormir para que medites para que pienses para que analices cómo estás llevando tu vida delante de dios qué cosa estarás haciendo mal o qué cosa estarás haciendo bien en las cosas que debes de mejorar en las cosas que debes de corregir en ti en todas las cosas que tienes que quitar de tu vida amén hermano no olvides de orar antes de dormir amén dios te bendiga hermano bendiciones